Yo haga, yo haga lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A qué me importa lo que yo haga, a qué me importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¡Mi madre! ¡No! Mucha tortilla por aquí. Ahora Japón sí, pero si no la tomas, te padreo. ¡Vas! ¡No, se apagó la vaina! ¡Mosas! ¡No maces, no maces! ¡Cómo nos quedamos impuestos aquí! ¿Dónde venderán filas? ¿Dónde venderán filas? ¿De verdad? Sí ¿De acá, ¿sí? Porque de ahí para acá se lo vi Está bien guapa, ¿no? Por eso soy lenteana, feminista, feminista Vamos compañera, hay que ponerle un poco más de peño La lucha es una sola y es la misma Por eso soy lenteana, feminista, feminista Vamos compañera, hay que ponerle un poco más de peño La lucha es una sola y es la misma Por eso soy lenteana, feminista, feminista No te pierdas, no te pierdas Perdón, perdón Ay, llegué bien tarde Me van a matar, me van a matar Otro, beso, no No, espera, espera Otro, otro, beso Otro Por eso soy lenteana, feminista, 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 femin